Y este es el sabor de Nueva York Del famoso Fercho Y su pequeña Fernanda Las estrellas del éxito Te debo confesar que ya no soy el mismo Siento un vacío en mi corazón Creo que conmigo has cambiado bastante Te siento tan distante No siento el calor Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias no eran como antes Y no te preocupes voy a perdonarte Pero al pasar de todo tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Tenía encima otras miradas Y tú me descuidaste Y nunca hiciste nada Tus manos ya me daban frío Tenía encima otras miradas Y tú me descuidaste Y nunca hiciste nada Estrellas de la cumbia El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Jesús Giovanni Jesús Giovanni El famosísimo Sinoquilubia La Sombra USA Cristian Espinosa El Prince Boy Te debo confesar que ya no soy el mismo Sinoquilubia 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 En mi corazón Creo que conmigo has cambiado bastante Te siento tan distante No siento el calor Tú me descuidaste, nunca lo notaste Tus besos y caricias no eran como antes Y no te preocupes Voy a perdonarte Pero al pasar de todo Tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Tenía encima otras miradas Y tú me descuidaste Y nunca hiciste nada Tus manos ya me daban frío Tenía encima otras miradas Y tú me descuidaste Y nunca hiciste nada